El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado el municipio de Almachar, donde se ha comprometido a seguir trabajando para la mejora de la situación de los paseros de la Axarquía. También ha anunciado que el gobierno destinará 15,8 millones a dos obras de agua regenerada para cultivos en la Axarquía. Podamos estar dentro de las ayudas asociadas. Para nosotros era muy importante que Lobo Baja Moscatel estuviera ahí, primero por justicia y segundo por dignidad para los agricultores y las agricultoras. Y yo termino Luis y te pido, ahora que he dicho la palabra dignidad, recuerdo a nuestro presidente que por desgracia nos dejó, a José Manuel, que siempre decía que teníamos que luchar, que el principal objetivo de la lucha de Lobo Baja Moscatel era la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Es que aquí da actividad, actividad a mucha gente que trabaja en ello y evidentemente pueblos como Almachar, como El Borje, como todos los pueblos de esta comarca, evidentemente necesitan no solo actividad turística, sino también actividad agrícola y ganadera. De hecho, yo creo que después de la pandemia, la gran novedad que ha habido yo creo que en España hemos descubierto dos cosas. Primera, que nos hace falta buenos médicos, buena sanidad pública y tenemos que defenderla porque es la clave de nuestra sociedad. Y la segunda cosa, que los agricultores, los ganaderos, los pescadores han estado al pie del cañón. Por tanto, yo creo que ese es un sector que hace falta apoyar. Desde el Gobierno lo tenemos claro y yo como ministro lo tengo muy claro. Esta nueva próxima PAC va a ser una buena PAC para Andalucía y para España. Y una de las buenas cosas que va a traer, no quiero echar un discurso y hablaros 15 minutos, pero una de las buenas cosas que va a traer es esta ayuda asociada que era una petición, lo recuerdo muy bien y me la traje apuntada cuando me la llevé apuntada en el bolsillo, cuando marché de aquí y que efectivamente hemos incluido, no porque la haya pedido nadie, la habéis pedido vosotros, porque la ha puesto el Ministerio, no la ha puesto la Junta de Andalucía ni nadie, la ha puesto el Ministerio sobre la mesa. Hace un momento me recordabas esa comparecencia, lo que tuve que decir. Y además de lo que usted me pregunta, está la ayuda a la nueva PAC, efectivamente.